En este video te voy a enseñar cómo vas a crear un grupo en la red social más grande y ya lo sabes tú cuál es, es Facebook. Además también te voy a enseñar cómo vas a configurar todo el grupo para que de tal manera quede listo para que puedan llegar muchos miembros y puedas crear una gran comunidad según el tema o el nicho al cual tú has elegido, ¿ok? Pero antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de tal manera que seas el primero o la primera en recibir todos los videos que publicaré más adelante. De esa manera también invitarte a que nos sigas en Instagram solamente haciendo clic en este botón donde te señala el puntero en Facebook y si en algún momento tienes dudas sobre temas de marketing digital, crecimiento en redes sociales te invito a que me escribas directamente a mi WhatsApp y al momento que me encuentro disponible te ayudaré de un gran gusto y de tal manera que tú puedas crecer aún más, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a Mr. Google y ingresar a mi red social favorita que es Facebook. Yo ya estoy en la red social, es decir, yo no quiero hacerte perder el tiempo. ¿Te estás dando cuenta que tu servidor se preocupa por ti? Bien, lo primero que te vas a hacer, ojo, quiero recordar que este video está hecho básicamente para que crees un grupo desde una computadora o desde una laptop. Más no, desde un celular. Tiene algo parecido, sí, porque lo primero que vas a hacer es irte a grupos, ¿ok? Pero más adelante voy a subir un video cómo hacer un grupo desde un celular, cómo crear una página de un celular, cómo crear una página de una computadora. Entonces tienes todo el material necesario para que tú puedas hacer de este material gran beneficio para ti, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos, dirigirnos a la parte izquierda donde está Marketplace, Watch, Messenger, Noticias, hasta donde dice grupos, ¿ok? Hasta donde dice grupos, como te está indicando el puntero ahorita y vamos a ingresar. Esperamos unos segundos como es normal, ¿ok? Para que cargue. Bien, ahí me está indicando, la misma plataforma me indica grupos sugeridos y piensa de que yo quiero unirme a grupos, entonces aprovecha ahí para promocionar los grupos que son más revelantes, los grupos que son más, con más actividad. Entonces yo no quiero unirme a grupos, lo que quiero hacer es crear un grupo. Como tú estás viendo esa flecha o ese puntero, haz clic ahí donde está el puntero o donde está la manito del mouse. Dice crear grupo, ¿ok? Entonces me imagino que para que crees tú un grupo ya has tenido tú un nombre, ya has analizado sobre qué tema quieres crear una audiencia. En este caso, a ver, yo no lo he pensado, lo he hecho así de repente, ya que muchas personas me están preguntando, Norberto, ¿cómo es que crea un grupo? Enséñanos, porque yo quiero crear un grupo y de esa manera este poder, poder tener una audiencia, ¿sí? Entonces, en este video les voy a enseñar. A ver, ¿qué se me ocurre? Listo, voy a crear un grupo que sea de frases ya, de frases. Se me ocurre eso, no tengo otra idea. De frases, de frases románticas. A ver, estoy romántico un poco. Ok, frases románticas. Vamos a ver que tenga acento, finish, continuamos. Debajo te dice invita o añade algunas personas. Esta es una opción donde la red social te invita o me invita a mí, en tu caso a ti, para que tú ya puedas añadir algunos miembros. Ojo, solamente miembros. No son administradores, no son moderadores, son miembros, ¿ok? Entonces, yo voy a añadir aleatoriamente a ver quién me sale. Voy a escribir la primera letra, la A. Me sale por acá alguien. A ver, por acá ya se unió una persona. Otra persona por acá. Tú vas a unir así. Te recuerdo que puedes unir entre 5 o 10 personas para iniciar. Y ya después van a entrar personas según lo que ellos están buscando, ¿ok? A ver, la J, a ver qué persona me encuentro. Por aquí tenía la J. A ver, la L. La L, a ver, la L, la L. Ah, por acá hay una persona, la L. ¿Sí? Entonces, ya. Ya uní o ya elegí algunos nombres, algunos amigos que tengo en la red social. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es fijarme. Ojo, el grupo que tú crees, te recomiendo que esté en público. ¿Sí? Porque si tú le pones en privado, ¿qué te dice? Solo los miembros pueden ver quién pertenece al grupo. A ver, que sea público. Y te recomiendo público, ¿ok? Público. Debajo dice ocultar, ocultar grupo, déjalo invisible. Para que cualquier persona de cualquier país pueda encontrar tu grupo fácilmente. Listo. Entonces, en este ícono no lo marcas nada, lo dejas igual y le das en crear. Automáticamente, automáticamente el grupo ya está creado. ¿Sí? Esa es la forma como es que tú vas a crear ese grupo. Esa es la forma. Pero ahora te voy a explicar algo muy importante, lo que tú tienes que hacer después de crear tu grupo. Primer punto es subir una foto de portada, que ese es muy importante. Algo atractivo, algo que les guste a las personas que van a llegar a tu grupo y que se unan. Otro es configurar el grupo. Recuerda que anteriormente solo lo he creado, mas no lo he configurado. Ahora te voy a enseñar. ¿Ok? Sigue entonces los siguientes pasos que voy a realizar. Te vas a ir donde dice más. Debajo de la foto de portada te vas a ir donde dice más. Le das clic en más y te ubicas donde dice editar configuración del grupo. Esperas unos segundos, como es normal. Y ahí me aparece el nombre, el tipo de grupo. Vamos a ver las opciones que aparecen para poder explicarte una por una. De esa manera me puedas entender. En este caso lo voy a dejar solamente en general, pero quiero explicarte. Y préstame mucha atención. Hay tipos de grupo que son general. Hay otro tipo de grupo que es compra y venta. Para que puedan vender sus artículos nuevos o usados. Hay otro grupo donde dice juegos. Es decir, vincular un grupo a un juego. Es muy diferente este grupo de juegos al grupo de compra y venta y al grupo de general. Aprendizaje social, de empleos y de trabajo. Si es que tú estás viendo este video mucho más después de que le he grabado. Quizás aparecen algunas, algo más. O quizás alguna cosa se ha quitado. Entonces no hay ningún problema. Le damos en guardar. Solamente quiero explicarte. Listo. Entonces donde dice descripción. Acá tú vas a agregar algo que describa a tu grupo. Qué es lo que va a brindar en ese grupo. En este caso no voy a agregar nada porque no tengo ninguna idea ahorita. Listo. Debajo dice ubicación. Vas a agregar exactamente el lugar donde quieres que el grupo aparezca. Si es que tú de repente estás en Perú. O de repente estás en Chile. Estás en México. Tú puedes agregar de cualquier país. No hay ningún problema. Ok. Eso no tiene nada que ver. Listo. Entonces en mi caso. Yo soy de Perú. Pero yo quiero agregar lo que sea un grupo de México. Para que más personas de México al momento que buscan ese grupo lo encuentren. Ok. A ver. Vamos a agregar México. Ahí está México. Pude agregar también otra ciudad. Es decir. Mi grupo puede estar en varias ciudades. A ver. España. A ver. Me da las ganas de agregar España. Voy a agregarle nada más. España. A ver. España. Madrid. Voy a poner Madrid. No. No me aparece. A ver. Otro. Otro nombre. A ver. Colombia. A ver. A ver. Bucaramanga. Ya. Barranquilla. Hay que ponerle. A ver. Qué más. Guayaquil. Ecuador. Está Guayaquil. Y también Perú. A ver. Perú. Vamos a hacer Lima. Me imagino. Lima. A ver. Lima. Ahí está. Listo. Entonces. Mi grupo. Lo estoy identificando. Que está en esos cuatro ciudades. O países. Listo. Donde dice etiquetas. No agregues nada. O sí puedes agregar. Palabras claves. Lo referente a tu grupo. Acabo de agregar solamente frases. No agregas nada más. Aplicaciones. No agregas nada. Porque no estás. No tienes. Si es que tienes una aplicación. Sí ingrésalo ahí. Si es que no la tienes. Páginas. No lo hagas. Ok. Donde dice páginas vinculadas. Puedes vincular tu página. Y te lo recomiendo. Sí. Te lo recomiendo. Porque cuando la gente. O los usuarios. Perdón. Ingresan a tu grupo. Van a ver. La página. Con la cual está vinculada. Y posiblemente. Ingresen también a tu página. A ver el contenido que publicas. Para que de esa manera. O de esa manera. Vas a ganar lo que es más audiencia. En tu página. ¿Sí? En este canal. Lo voy a enfocar mucho. A lo que es crecimiento. A lo que es crecimiento de páginas. A lo que es estrategias de marketing digital. Publicidades. Muchos temas que te van a encantar. ¿Ok? A ver qué pasó. Me desvié. Algo pasó. Me fui a otro lugar. Sí. Ya regresé. Pero no te preocupes. Que estamos nuevamente acá. No se ha desconfigurado nada. Vincular mi página. Acá me quedé. Como te dije. Te recomiendo que lo vincules. Porque de esa manera. Vas a tener mucha más audiencia. En tu página. Listo. Ya está. Voy a vincular otra página. A ver. Ya. Solamente esa página nada más. Por el ejemplo. Pero después. Recuerda que puedes. Nuevamente vincularlo. ¿Ok? Puedes vincular otra página. Otro perfil. Y no hay ningún problema. Donde dice color. Puedes elegir cualquier color. En este caso voy a elegir un color que sea romántico. Haber rosado. Haber rosado. Dirección de la página. Dirección de web. No. No quiero. No tengo. Ocultar grupo. Que esté visible. Checa que esté visible. Donde dice insignias. Igual lo dejo. Temas de publicación. Igual. Por acá lo dejo. Igual. Acá. Acá quiero que preste mucha atención. En estas. En estas últimas. Últimas ubicaciones. Sí. Últimas. Configuraciones. Perdón. Donde dice. Aprobación de solicitudes de miembros. Cualquier amigo del grupo que lo apruebe. Sí. Para que de esa manera tu grupo tenga rápido crecimiento. Porque quizás tú. No estás en la red social una semana. Y vas a perder muchas personas que ingresen a tu grupo. Y puedan este. Empezar a interactuar de una manera. Que tu grupo aumente el crecimiento. Porque la idea principal de tener un grupo. Es que tenga muchísimos miembros. Llegar al millón de miembros. ¿Ok? De esa manera tú puedes ahí promocionar tus páginas. Promocionar lo que. De repente un producto que tú quieres vender. Un servicio. Y tener un ingreso. Puede ser ¿no? Extra. ¿Listo? Entonces. Lo puedes ver de una manera. De negocio. De una manera. De otro. De un punto. De sacarle un buen provecho. ¿Listo? De tu trabajo. Claro que sí. Para eso se necesita al inicio de un trabajo. Que lo vas a realizar. Bien. Entonces donde dice. Aprobaciones previas. De solicitudes de miembros. Sí. A ver. Aprobaciones previas de miembros. En los grupos de un archivo. Eso no lo voy a mover nada. Es para subir archivos. Para que cualquier persona suba archivos. Solicitudes. Solicitudes para ser miembro. Acá tú puedes hacer preguntas. Quizás. Eres de las personas que ya está unido en varios grupos. ¿Sí? Y te has dado cuenta de que al momento que te. Que te unes a un grupo. Te hacen preguntas. Te dicen de qué país eres. Te dicen de que solamente te permiten publicar imágenes relacionadas al grupo. No publicar spam. Esas cosas. ¿No? Entonces. Esas son las preguntas. Y acá lo puedes hacer. Lo puedes configurar tú. Si es que gustas. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Yo quiero que mi gente. Más rápido. Se unan. Y de esa manera puedan. Hacerlo crecer más. El grupo. ¿Listo? Una vez que tenga ya un gran número de miembros. Ahí sí lo puedes tú configurar. Donde dice. Aprobación automática. De solicitudes de miembros. Ahí sí te recomiendo que lo configures. ¿Sí? Y quiero que preste mucha atención. A lo que voy a hacer ahorita. Dice. Una forma más rápida de aprobar miembros. Configura la aprobación automática. Para añadir al instante. A los futuros miembros pendientes. Que cumplan los requisitos del grupo. Empezar. Vamos a hacer esta configuración. Y quiero que me preste mucha atención. En lo que te voy a decir. Dice. La ciudad actual. Del perfil público. Se encuentra a 40 kilómetros. De. De México. De Lima. Solamente me permitió una ciudad. O un. Claro. Una ciudad. Sí. México. Nada más voy a elegir. Ok. ¿Qué quiere decir esto? De que. Si un miembro. Me envía una solicitud a mi grupo. Y está. Dentro. Del radio. De 40 kilómetros. A la ciudad de México. Automáticamente. Va a ser aceptado. No va a necesitar. De que yo lo apruebe. La solicitud. Ni uno de los miembros del grupo ya. Va a ser automáticamente aceptado. Listo. Debajo dice. Tiene en su lista. De amigos de Facebook. Al menos a un miembro. ¿Qué quiere decir esto? De que si ya. Un usuario está. En el grupo. Y su amigo. Se quiere unir. Automáticamente. Lo va a aceptar el grupo. Facebook. Porque ya está configurado. Debajo dice. Se unió a Facebook. Hace un año como mínimo. Yo lo recomiendo poner. Es tres meses. Quiere decir. Que todas las personas. Que tienen más de tres meses. De creado su Facebook. Automáticamente. Cuando me envíen. Una solicitud. De acceso al grupo. Les va a aceptar. En el segundo. En el cuando ellos hacen clic. En unirme. A miembros. Listo. Entonces. Hemos terminado. Y de esa manera. Quiero que hagas tú. La configuración. Regresamos nuevamente. Donde nos quedamos. Nos faltan. Algunas partes finales. Para poder configurar. Ok. A ver. Regresamos. Regresamos. Un ratito. Unos segundos. Para que pueda cargar. Ok. Es lo normal. Acá en la red social. Un poquito se va a demorar. Así. Es normal. Ya. Ya cargó. No te preocupes. Y ya estamos de regreso. Listo. Regresamos. Bajamos hacia el final. Nos quedemos por acá. Acá dice. Solicitudes de miembros de páginas. Yo le agrego. El segundo punto. Porque yo no quiero que ingresen páginas. Yo quiero que ingresen. Únicamente. Perfiles. Perfiles personales. Sí. Ese es opcional. Tú puedes dejarlo para que se unan páginas. Es normal. Donde dice. Permisos para publicar contenido. Al inicio. Yo dejo que cualquier persona publique. Cualquiera. De esa manera aumenta la interacción. Y mi grupo. Se posiciona en las búsquedas arriba. Los primeros nombres. Para que más gente se una. Listo. Debajo dice. Aprobación de publicaciones. También no lo marco nada. Porque yo quiero. Que mi grupo. No tenga. Restricción. De publicaciones. Si una persona publica en el grupo. En ese mismo instante. Se lance. ¿Ok? La idea es de ayudar. Y de crear comunidad. De esa manera. El grupo va a crecer más rápido. Y al final dice. Alertas de palabras claves. Esas son palabras claves. Cuando algún usuario del grupo. Comenta o publica. Por ejemplo. Pueden comentar. Pueden comentar. Que es un fraude. Pueden comentar. Que es mentira. Esas palabras. Entonces. Cuando. El robot de Facebook. Detecta. Que esas palabras. Están en el grupo. Me va a enviar una notificación. Para yo decidir. Que hacer. Si sacar a la persona del grupo. O eliminar el comentario. O eliminar la publicación. ¿Si? Entonces. Tú puedes agregar. Muchas palabras más. Le das en añadir. Y ya está. Ya está. Y finalmente. Le das en guardar. Le das en guardar. Y te vas hacia arriba. Y te dice. Se guardaron los cambios. Listo. Entonces. Ese grupo. Escúchame bien. Ese grupo. Ya está creado. Perfectamente. Si te das cuenta. Mira. Yo te dije. De que agregues tu página. Que vincules tu página. Entonces. Cada vez que alguien. Ingresa tu grupo. Al costado. Va a ver. El nombre de tu página. Ok. Va a ver el nombre de tu página. Listo. Esa página. Tiene más de 2.000 seguidores. En tan solo. Una semana. Así que. Si tú quieres crecer tus páginas. Quieres aumentar los seguidores. En un mes. Mínimo. Llegar a los 5.000 seguidores. Déjame en los comentarios. Para enseñarte. Cómo puedes aplicar estrategias. Totalmente gratis. Totalmente orgánicas. Sin invertir. Ni un dólar. Ni un sol. No sé. En qué país. Me estás viendo. Ningún peso. Así que. Te invito. A que me dejes en los comentarios. Además. Que te suscribas a mi canal. Que actives la campanita de notificaciones. Además. Que nos sigas en nuestras redes sociales. Que los enlaces están abajo. Y bueno. Conmigo ha sido hasta acá. Y espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido mucho. De cómo crear un grupo en internet. Este en Facebook. Y. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.